Mi nombre es Ana Dávila, trabajo en el Butemerechule, que se encuentra en la ciudad de Quito, Ecuador, país pequeño, diverso y pluricultural. He realizado proyectos con mis estudiantes de 4, 5 y 6 años. Estos les han permitido plantearse metas, dar un poco más, aprender y utilizar herramientas tecnológicas a cor de su edad para lograr resultados académicos sobresalientes que se reflejan en el nivel de destrezas que alcanzan. Después de un análisis, se determinó la carencia de la implementación de las TIC en el contexto educativo de escuelas fiscales y con la finalidad de contribuir a solucionar en cierta forma esta situación, se establecieron vínculos para incorporar procesos pedagógicos apoyados en la tecnología. Se recolectaron computadoras e impresoras que estaban en desuso en las que se instaló un software didáctico elaborado por nuestros estudiantes para otros niños y niñas. Así nace nuestro proyecto, con tres pequeños pero grandes maestros, Nicolás Santamaría, Sebastián Carrillo y Benjamín Martínez, de 7, 9 y 6 años, apoyados por sus padres y su maestra, conformamos un gran equipo de trabajo. El proyecto Aprender Jugando inicia con una aproximación a los métodos de desarrollo de juegos infantiles didácticos, actividad que se realizó utilizando las diferentes herramientas de PowerPoint como líneas, formas, animaciones y sonidos, intentando vincular a estos juegos con el refuerzo del aprendizaje, con las áreas de matemáticas y lengua, usando números, secuencias, sumas, problemas y las vocales de una manera más interactiva. La consecución del proyecto necesitó muchos días de trabajo que junto con esfuerzo dejaron grandes resultados. Este proyecto es una herramienta de apoyo para el desarrollo de destrezas. Contamos con una herramienta de ofimática, de fácil acceso y manipulación, que logró facilitar el proceso de socialización de uso positivo de la tecnología en los niños. Mediante la asociación de imágenes y sonidos, el proceso de asimilación de vocales y números es más natural, ya que jugar es la manera más divertida de aprender. La vinculación del Gutenberg-Schule con otra institución educativa de su comodidad posibilitó el alcance de una cultura escolar constructora de ayuda mutua, ya que se utilizó material tecnológico en desuso para donarlo y se logró instalar un software educativo que promovió el aprendizaje significativo. Compartir con maestras de otras instituciones educativas permitirá la integración de los procesos curriculares a los tecnológicos en un ambiente lúdico, sin dejar de lado el respeto al entorno con actividades de reciclaje. Lograr la participación de todos los miembros de la comunidad educativa aunando esfuerzos para el bien de los estudiantes. Equipar varias aulas con equipos tecnológicos para que más estudiantes se beneficien de la tecnología sin necesidad del Internet. Motivar a los estudiantes a utilizar parte de su tiempo para ayudar a sus pares de escuelas hermanas con la colaboración de juegos didácticos. Lo que hago y a cada niño que comparte conmigo esta gran experiencia de ser maestra.